Aloha a todos, aquí Silfion en Constructor HD. Y bueno, esta partida ya está vista para sentencia y hoy toca finalizarla del todo, porque lo chungo lo tenemos hecho. Lo chungo era acabar con la máquina, que aquí vivía el verde y como veis ya he fagocitado sus terrenos completamente, y los he convertido en unas parcelas de lujo, todo guapas, que me dan un montón de pasta, bueno, como diría el punk, ¡todo guapas! Y luego, aquí tendríamos el territorio de... ¿aquí quién vivía? ¿El rojo? No sé, pronto se unirá mis dominios también. Y esta zona que parece la luna, con tantos cráteres que hay, pues lo mismo, pero con el azul. Pues a ver, el objetivo, para quien no se acuerde, es hacer que tenga al menos 3 inquilinos de cada clase, hay 10 clases, eso significa 30 inquilinos en total, que sean súper felices, de más del 90% felices a cada uno. Eso significa que necesito 3 casas de cada nivel. Y como veis, aquí ya me puse al lío a poner de nivel 1 que estuvieran felices, y debería ahora asegurarme de que el nivel 2 y el nivel 3 también están cubiertos. El nivel 5 no es ningún problema, porque como veis, pues tengo un montón, porque, a ver, me dan un montón de pasta, es normal, ¿no? En fin, voy a ir quitando la pausa y vamos a ir construyendo cosas mierda, y ya estamos con las quejas. ¿Cómo? Esta es nueva. Mi espejo antiguo se ha caído de la pared y la ha dado a mi esposa en la cabeza. Esto es un escándalo, vuelvo a decorar mi casa de inmediato. ¿Cómo? ¿Cómo es que tienes una casa tan cutre tú? Si a los ricos les estoy poniendo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pues nada, ir tirando para allá. ¿Significa que esta casa también está hecha mierda? No, esta está súper bien. Y ya que te instalas unas cajitas de estas herramientas, así no tendrás que hacer nada... O sea, no tendré que llamar a un reparador. O sea, tú sí que tendrás que hacer algo, inquilino, pero mi reparador no. Hay otra queja. Esos tipos trajeados que suelen pasarse por la pizzería tienen un aspecto a la mar de siniestro. No quiero que mis hijos... No quiero que mis hijos se vean involucrados en lo que no deben. Expulserlos del vecindario. Pues mira, ahora ya me da completamente igual lo que le pase al cuartel general de la mafia. No lo necesito para nada, así que lo voy a volar. No pierdo el gángster al quitarlo. Y de todas formas, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo esto ahora? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Casas de nivel 1. Hay que poner... Ah, hosti. Yo creía que venía la polio o algo. Bueno, vamos a ver la demolición, entonces. La higiene de tu parcela, Packer, deja que desear. Han informado una plaga de cucarachas. Tío, si aún no he puesto ni gente ni nada. Oh, qué pesados. Pues mira, hay un grupo de obreros y también todas las habitaciones a tope. Quieren que mejore el baño, ¿no? Pues digo yo que si lo mejoro todo, pues ya cuenta, ¿no? Ay, vamos a traer al gángster, que como ya lo tengo... Total, el gángster es solo para desbloquearlo. Digo, el cuarto general de la mafia. Y quizás ahora mismo no pueda hacer más gángsters. A ver, dejadme ver. No, no puedo hacer más, pero los que tengo, pues los conservo. Y supongo que puedo seguir haciendo favores a la mafia. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, sí, los favores a la mafia los puedes hacer incluso sin haberlo construido nunca, que me acuerdo. Luego, más de esto. Puedes pamear la... Como loco, ese es la... Digo, el atajo. Así que lo spameo como puedo. Ya está, casa es a tope Me ha costado un dineral, como 100.000 Seguramente más porque gano dinero tan rápido Que a lo mejor me he gastado 200.000 Y acabo con la plaga de cucarachas Perfectísimo Y ahora ya puedo decirle a más gente de esta Que venga No sé si hacerlo de los planos de la pirámide Y esas cosas, mira voy a poner estos Voy sobradísimo Y me dato igual Luego vosotros Gente rica rica Y con fundamento Pagad alquiler ¿Cómo que no os lo puedo poner al 100%? ¿Cómo es eso posible? Aún no se han arreglado las habitaciones A ver, que venga un grupo de obreros Y luego si eso ya les arreglaré Lo de la valla y tal y cual Pascual No, 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 ahora no Enhorabuena gracias a la cantidad de ricachones finolis Este es un agente de la compañía de seguros Que da un poquito igual porque te pagan una miseria Sube la tope Sube la tope Sube la tope Y ahora también les vamos a poner las vallas esas que tanto les gustan a todos También llamemos un grupo de obreros Hay que ponerles lo del jardín para que no se quejen Los árboles que les dan más felicidad De todo De todo Los quiero super mi Porque no cabe Ahora cabe Y ahora está aquí También un cenador Y no sé si voy a poner más gente de este nivel De nivel 5 Aquí mismo Y ahora los árboles Voy a necesitar ir a la fábrica Uy, que entradica más estrecha tienen aquí Y supongo que con esto no se van a poder quejar de muchas cosas más A ver, ponme la valla Que vengan obreros Que son los de dentro Perfecto Y lo mismo con esta Lástima que esto no lo puede hacer desde fuera Con más facilidad Algo más Creo que... ¡Guñu! Que me peta Alto, 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 alto Voy a reparar esto Claro, como se ha llenado todo de cucarachas Aquí no Aquí hay gente viviendo Pero las otras A ver, a ver, a ver, a ver Es que no te puedes despistar ni un momento Mierda, no están los tíos aquí Que va a petar, eh Vale, esta ya está siendo reparada Y ahora vamos a hacer lo mismo Con esta otra Vale, que esto sigue un poco en llamas Pero me da igual O sea, que la queja era sobre las cucarachas A ver Ponle una vallica a este Y vamos a arreglar el tema este también De tan cucarachil Bueno, habéis acabado ya de llevar árboles Bueno, se me muere gente No entiendo como se sigue muriendo gente todavía A ver vosotros Poneos a criar inquilinos de nivel 1 Pues yo que quería que este tío fuera súper feliz Y solo está al 40% Porque como está media parcela ardiendo Venga, repara esto Antes de que se acabe de incendiar Porque además un incendio Va en contra de la integridad estructural de la casa Y ahora Ahora ¡Uh! No tengo casi árboles Lo que voy a hacer es Me he equivocado Me he equivocado de botón Ha salido un repartidor No sé hacia dónde Con una No, yo lo que quiero Es llevar anticucarachas A esta parcela Una aquí Me hacen volver a entrar De verdad Sí Me hacen volver a entrar O sea, volver a entrar en el menú este Lo cual da un poquito de asco Ahora sí puedo poner las vallas Madre mía Esto va a ser un poco repetitivo Va a ser un episodio de trámite Pero bueno Hay que hacerlo, ¿no? Hay que ver cómo termina la cosa Si me da tiempo Hacer tantas reformas Hace un solo doce años Al menos ahora no tengo a nadie Que me esperle Dándome ahí con la porra ¡Pah! 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 Todo el rato Pero era todo el rato, ¿eh? ¿Os acordáis? Que justo terminaba uno Y ya venía el otro A veces venía el mismo, incluso Y a ti te voy a dar habitaciones Ah, ya te las he dado Es curioso porque No parezco estar haciendo las cosas De forma ordenada Y con lo sistemático que soy yo Eso no me mola 126 días solo Por la queja del culo Veo culo, quiero De verdad ¿Qué pasa? Que han comprado los vecinos Que tanto te guste Seguramente Esta mierda También voy a necesitar Un reparador en esa parcela A ver, trae uno Aquí A reparar, tío ¿Qué hace falta? Porque además aquí hay una fábrica Que no le puedo poner Una caja de herramientas Ni nada Aún quiere más cosas Quiere el pozo de los deseos Del otro vecino también Como aquí Luego tenemos Un cenador Porque aquí hay un inquilino De estos asquerosos Mierda No tengo existencias Me da mucha rabia Porque he apretado la G Y no he entrado en el menú Y no es la primera vez Que me pasa La tontería esta O sea, encima que me hacen Entrar a un menú Que tiene como un segundo Así de delay Es bastante desagradable Encima No te entra No te entra la primera Vale, ahora puedo poner esto aquí No sé si también va a querer un perro Es posible Pero voy a empezar Por el lago este De los cisnes A ver si lo traen Y nos solucionan el problema Reparador, por favor Ve reparando esto Que está un fire Y aquí queremos solamente Un médico Excuse me Excuse me Vale, y este Si le bajara el alquiler Podría hacer que me contara A los de 90% Felicidad De hecho creo que Si empezara a bajar alquiler Es a cero Quizás podría pasarme La misión Y ya No lo sé Yo por ahora Voy a hacer casas De nivel Dos y tres Quizás Es que no sé Creo que Un momento Pausa Por ejemplo Esta casa no me sirve para nada Y esta No es lo bastante grande Como para que les des Super felicidad Así que es posible Que vuele todas estas Y simplemente ponga Dos de nivel 2 acá Y vamos a hacerlo ¿Por qué no? Reiniciemos la zona Empecemos a tener Menos casas Pero de mejor calidad ¿Quieres quitártela encima? Además me dan una pasta Porque es tan antigua Y a la casa Y este juego El original Se hizo en aquella época En que las casas Parecía que nunca Iban a bajar de precio Que siempre subían Subía, subía, subía El valor de la vivienda Y quedó reflejado En el valor Monetario De las casas Aquí Dentro del juego Uno de mis inquilinos Ha diseñado unos planos Mira, puedo hacer una pirámide Bueno, una pirámide No, el primer edificio De la cadena Quiero decir Venderla Vamos a poner Pausica Que si no Creo que ya me pulió un año ¿A que sí? Sí, más o menos Ya me pulió un año En este tiempo Y eso que todavía No he construido Ni una sola casa En este episodio Ni una Cero Vale, vamos a volar Esa Esa cosa de ahí Esa parcela Es una cosa La parcela Al fin y al cabo Los parques Nunca he sabido Realmente En qué se basa La eficacia Medioambiental Y para qué sirve Creo que les sube La felicidad a la gente Pero No lo parece Mucho Estos tienen Un 14% De felicidad Si ahora vuelo El parque Les bajará No, estos están trabajando Para variar Luego en esta fábrica No sé si hay alguien Produciendo Todavía Sí, aún están dentro Los obreros Perfecto Venga, vuélalo Vuelalo Por favor Vuelalo A ver, cómo están estos 16% Porque les acaban De reparar la casa Ahora ha volado El parque Coño Pues sí Sí que les Baja Pues necesito Necesito el parque Lo que pasa Es que aquí Creo que voy a Vender también Todas las casas Paso Paso de tener Las casas De Silfion Del pasado Vamos a ponerlo Todo Limpio Instalación limpia ¿Ok? Lo que va a tardar Un ratito El señor este Es por ejemplo Aquí hay tres casas Pues seguramente Pondré dos Dos que serán Más grandes Y las dos de nivel 2 Porque creo que Cuando mezclas niveles Tampoco les gusta Así que Gente de nivel 3 Con gente de nivel 2 No Los resultados Tienes mucho espacio vacío Tranquilos Tranquilos Eso se soluciona Very quickly Lo que pasa Es que Creo que tenía incendios ¿Verdad? Sí Tenía un incendio Aquí Pero es que No me vale la pena Gastar un reparador Aquí Vamos a ponerle Una caja de herramientas Y ya está Veamos Casas de nivel 2 Oye Pues con la tontería Estoy también por volar Estas Estas chiquiticas Porque ¿Para qué? ¿Para qué tenerlas? Lo que pasa es que Tendría que volar La gancheto fábrica Y eso no me gusta Así que Voy a poner Estos A hacer más obreros Que serán Futuros reparadores Todos Uy Aquí casi no debe caber Una mierda Cabe una casa Como mucho Y además Viven las vacas Tan ricamente Así que La voy a dejar Y lo mismo Con las ovejas Aquí vivían ovejas También Donde el hospital Pero las Maté sin querer No me acordé Que estaban ahí Y se fueron a tomar Por saco A la puta Que dicen Pues a ver Esta que es la casa más cara No sé si el valor Inicial de la casa También influirá En su felicidad Pero A lo mejor sí Y como especulo que sí Pues vamos a A ponerse la Máscara Es la misma razón Que susto más dado Creí que había petado Algo importante Es la misma razón Por la que aquí he puesto Casas Sohueto Solamente A ver por ejemplo Esta gente Necesitarían Una caja de herramientas Está bien A ver Motero Motero ¿Y cómo tienes los impuestos? Ah 100% Y están a 22 Y con la casa Medio muerta Bien Bien Así me gusta Y aquí aún no he puesto a nadie Pues aquí van Los gordetes Estos pringaos Los canis Que no son canis Por estar gordos Son gordos Porque Porque el hombre este Está gordo ¿Vale? Pues claro Como los obreros Los hicieron gordos En el constructo original Aquí están un poco más delgados Aún así son robustos Pues claro El padre que los crea Pues tiene que ser robusto también ¿Qué más? ¿Qué te pasa a ti? Siento molestarle Pero es que me molesta un poco Que en la casa No hay aparatos de alta Ah Bueno Es que en la casa No hay aparatos de alta Tecnología Sí Pues se pone esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Todo Todo Full equip Para que no se queje Para que luego digan Que no los cuido Luego este terreno Lo tengo también comprado Pues vamos a Ah Aquí va a poner más casas De nivel 2 Espero que los vecinos Estén vacunados Contra la rabia Que ha venido Que lo puede haber mordido Un perro Desde luego A mí no me puede haber Mordido nada Ni hay enemigos Ni nadie vivo Misterios Llamaremos a Iker Jiménez Que venga a investigarlo Y haga un programa De cuarto milenio En honor de este Misterio Estallido zombie Oh wow Bueno A ver A ver Que iba a hacer yo Iba a poner Una estación de metro Aquí Como veis No hay ninguna Mía por la zona Hay una neutral En esta En esta mitad Así que Ah si Mírala Si está aquí Puto ciego Te va a morder Venga Obreros a construir aquí Obreros a construir aquí Por suerte Tengo muchas cuadrillas Y también vamos a Llenar el stock De basura ¿Cómo que no hay Obreros aquí? Todos a producir Como locos Y cajas de herramientas Que voy a necesitar Muchas Estoy por poner Una en cada casa Y así están siempre A la máxima felicidad Que puedan estar Por si no Depende un poco De a que hora venga El repartidor Iba a decir El reparador A ver Pues las 6 casas De nivel 2 Que voy a necesitar Dos están aquí Dos están aquí Y dos van a estar aquí Perfecto A ver Pongamos Una aquí Máximo tamaño posible Y otra No puedo ocupar Toda la parcela ¿Really? Bueno Pues volveremos A poner el parque Es que lo que no sé También es El parque ha quedado Claro que afecta Afecta positivamente A la felicidad De la gente Pero Afecta A todo el mundo En todo el mapa O solo A esa parcela Si no me parece Un poco Una mierda El edificio A ver Llamemos aquí Llamemos aquí Llamemos aquí ¿Tengo recursos? No, no tengo recursos Pues nada Fabricar Total Ahora no tengo a nadie A quien A quien chorizarles Tío Hasta las tantas de la mañana Está avisando la policía Empezaremos a hacer las maletas Tengo policía Para empezar No tengo policía Bueno Pues mira tú Por donde Algo que podría hacer Es volar esta casa De aquí Y poner una comisaría Ahí ¿Por qué no? ¿A ti qué te pasa? Vale Que quiere mil gnomos Y el cretino del lado Tiene un gnomo Yo quiero uno Y uno Y uno Y uno Pues venga va Un gnomo aquí Otro gnomo aquí Problema solucionado Lo de la comisaría Ya me preocupa Un poquito más Y esta casa ¿Cómo es que he hecho Esta casa aquí? Ah no he mirado Lo de la felicidad Si les había subido La felicidad al parque Pues voy a hacer una cosa Lo voy a volar Otra vez Vale En un momentico Habéis visto eh Que le he dado Pues se lo ha pasado Por el forro Vamos a volarlo otra vez Por ejemplo Este está 64 felicidad 65 No No le ha afectado Pues solo debe afectar A la parcela Entonces podría haber puesto La policía aquí Tranquilamente Pero bueno Vamos a volverlo a reconstruir Porque why not Total No me va a caber otra casa Y esto tengo ya Que venderlo Porque me he equivocado Quería poner una casa De estas más grandecitas Ay Bueno Pues ir a construir Cladillos También necesitaré Acero Es que necesito de todo Bueno Pues aquí podríamos poner Unos pangs felices Que vivan todo bien Además vamos a ponerlos siempre A ser posible Que sean Punk con punk Hippie con hippie Y es imposible Porque están en grupos de dos Por lo tanto hay una de las tres parcelas Que va a quedar Un punk y un hippie juntos Vamos a poner una Vaya todo guapa Vaya todo guapa Yo creo que Esto con pinchos A un punk le va a molar Y aquí También esto ¿No? Y aquí Hay unas habitaciones Estos guapas También Estos guapas Pues que tengo Muchas cuadrillas de obreros Y aún así No son suficientes Necesito más I need more Al menos Si está todo mejorado No me dirán Que les Mejore las habitaciones O vendrán cucarachas Que tengo muchos trabajadores Ok Perfecto Es justo lo que quería Tener muchos trabajadores Para venir aquí Y hacer Fusion en masa Ya está Ya tengo reparadores Perfectísimo Esto significa Que este reparador Lo puedo Es que lo voy a hacer A base de cajas de herramientas Y ya está Me preocupa lo de los inquilinos De nivel 1 Eso sí Eso sí que me preocupa También tenía que hacer Una comisaría Que a este ritmo Se me va a olvidar Venga Hazla Total La comisaría No tiene por qué ser grande Y vamos a poner A esta gente A hacer cadetes Porque no he tenido En toda la partida Seguro que tengo muy pocos A ver Pongas pausa un momento ¿Cuántos cadetes tengo? 700 Oye pues Sí que he tenido A lo largo de la partida Alguno he hecho Aquí vamos a poner El otro punk Y ya tendremos Tres pangs Super felices Uno de mis inquilinos Ha diseñado unos planos De un edificio Pero no me los enseña Porque hay muchos planos Sin construir O sea Se ha perdido Se ha perdido Porque no he construido Lo que tenía que construir La verdad es que me da igual No forma parte De mi De mi objetivo actual En esta partida Ah ya no puedo hacer Más casas de estas Bueno pues haremos Una de estas Otra No pasa nada No hay mal que por bien No venga Aquí tengo un grupo De obreros Donde está el capa Sentad adentro Y que las habitaciones Quedan tan guapas Lo malo es que La mejora de la cocina No afecta en absoluto Hasta que traes Un inquilino nuevo Es algo Un efecto un poco curioso A ver ¿Les podía poner un gnomo? Sí Les puedo poner un gnomo Pues se lo pongo Y hay que instalar Herramientas Para que la casa Siempre esté en buen estado Una cosa A lo mejor Les baja felicidad También La muralla esta Vamos a ver Vamos a probar Si pongo la muralla De ricos Ahora estaban a 40% Felicidad Ahora están a 43% Pues sí Es que si las pones sólidas Les baja Supongo que es para que No pongas todo sólido Siempre O sea Incluso Aun siendo punks No les mola En cambio esta Sí Hombre No he notado Mucha mejoría Tampoco Como esto Les cuenta Como vaya Toguapa A lo mejor No Ni les sube Ni les baja Ahora vamos a probar La tipo Stalin Tipo Stalin Bueno En verdad Era muro fortificado Pero era La valla rusa 61 Está ahora Han acabado la valla Les importa Tres pimientos Vale A los punks Les importa Tres pimientos La valla Por lo que estoy viendo Entonces Esto es porque Son menos felices Supongo que tienen Un poquito menos De terreno Quizás O les falta Alguna habitación No sé Son especialitos Estos En fin Esta parcela Está de puta madre Ahora mismo Otra menos Siguiente Sigamos Sistemáticamente Valor Medio mental 13% No sé Por qué Tiene tan poco Y ya os digo La cantidad de árboles Que haya En el terreno Del parque No influye Para nada Y me esperaba Que contra más terreno Le dieras Mejor valor Medio mental Tendría Pero tampoco Tampoco parece A lo mejor Necesita ver Cierta cantidad De parques En función De las viviendas Que hay en todo el mapa O algo así Pero bueno Como es que Tampoco Tampoco sirve Para nada Tengo que pagar Unos impuestos Pues nada Para ti Venga Si estoy forrado ¿Qué me importa a mí? Si estoy forrado Si lo que me falta En verdad Es tiempo Para poner Todas estas cosas Es que Tampoco tengo Suficientes Obreros Para encargarme De todo Trae un grupo De obreros Y me haces Más gnomos Que los necesito A patadas Y esto también De hecho Las cajas de herramientas Son Son la salud Aquí A ver ¿Qué más tenemos? Como dio esa limitación Absurda De que no me dejen Decirle Al juego Venga Construilo todo Y ya está Aquí hemos terminado Pues He puesto el tercer punk Si He puesto el tercer punk Pues entonces Voy a poner Hay algo en llamas Hay algo en llamas Y hay un montón De gente Que se ha muerto Pero A patadas La madre Que los No ¿Por qué hacéis esto? A ver Trae un grupo de obreros Aquí Buah Tío Tío Tengo un montón De faena Ahora que hacer Ah Lleva anticucarachas Otro anticucarachas Aquí Y ahora aquí Una caja de herramientas Y vamos a poner A un agente No sé si van a querer Venir No No quieren Bueno claro Por cucarachas No por el fuego No no Por las cucarachas Pues también voy a llevar Otra caja de herramientas A la otra A la del vecino Y así se lo arreglan Ellos mismos Lo que pasa es que Los repartidores Están todos fuera Mierda Que putada Pon estos Mira Con la casa de llamas Si que vienen El fuego no es problema Las cucarachas si El fuego ¿Para qué? El fuego El fuego sirve Para cocinar comida De gratis Así no gastan En electricidad En el horno Eso que se ahorran Porque son muy ecológicos Cocina ecológica Con fuego natural Luego tú Dame Yo que sé Más dinero Siempre quiero más Esa felicidad No me extrañas Con la casa que tienen Y vosotros Tenéis habitaciones Todo guapas No Pues vale Ya las tenéis También necesitaremos Nomico Nomico Arbólicos Y con esto Ya son prácticamente Infinitamente felices Lo que me jode Va a ser lo del Punk Con estudiante Porque se va Se va a poner Muy tenso El punk Cuando ve a la valla Del vecino Ahí ahí Sacando corazoncitos Con los gnomos Les gustaba mucho David el gnomo A esta gente Eh ¿Qué más? Valla Y obreros ¿Y habitaciones? ¿Están a tope? No No lo están Son fundamentales Para llegar a una felicidad Máxima Y óptima Por suerte Esto no lo voy a tener Que hacer Nunca más Me parece Porque no sé Si voy a jugar Más partidas Pero si juego Otra ¡Me cago en! Oh La muerte La gente Deja casas vacantes Para cucarachas O cupas Llama a un grupo De gente Por favor Si hago otra partida La haré En el modo Que simplemente Tengo que hacer Una casa En cada parcela Y ya está Y es construir 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 Como loco Y se acabó Hay una misión Que está a punto De fracasar Oh que bien Zombies Otra vez A ver Pon la pausa Tío ¿Qué? ¿Qué hay? Uy aquí hay gente Enterrada Y yo voy a construir Encima en algún momento Probablemente Oh oh Que raro Aquella queja ¿Os acordáis de la queja De que le querían Policía en su parcela? Se deben haber Ah Debían ser de estos Pues qué suerte He tenido Porque este edificio No me lo han terminado Los malditos zombies ¿Dónde están? Porque ahora tengo Tantas parcelas Que es difícil De encontrar Dónde están Puede ser En cualquier sitio Del mundo Ya que estoy Ya que he visto Una casa vacía Voy a aprovechar Y la voy a llenar Eh no sé Ponte tú aquí Y Aquí hay otra casa vacía Vamos a poner variedad Pues ya los tendré Ya tendré Tres de cada Del nivel 5 El nivel 5 No va a ser problema El 4 va a ser problema Porque tengo muy pocas casas De dicho nivel Eh tío Esos zombies ¿Dónde diablos están? ¿Son zombies ninja? O sea Si hay algo más terrible Míralos Aquí están Ven aquí Gangsta Ven aquí Que haces mucha falta Si yo lo pongo aquí Se empezará a cargar A todos los intrusos Estos No Las cucarachas La verdad No necesito matarlas Ahora mismo Solo zombies Survival zombie Left Left for death Left for gangsta Gangsta for death Ah mira Ahí hay otro A por él A por él A por él Que suma uno Suma muertes Otro No 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 escaparéis Otro aquí Otro para acá Otro para acá Ay no Eso no era un zombie Eso no era un cucaracha Y si era una cucaracha zombie Ah No lo sabemos No lo sabemos Podría bien 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 podría serlo Perfecto Crisis evitada Y solo me quedan nueve años Solo me quedan nueve años Y Bueno al menos tengo ya el nivel uno El dos Y el cinco cubiertos Y posiblemente el tres Porque estoy viendo que tengo bastantes casitas Decentes Pero aquí el intringulis va a estar en el nivel cuatro A ver Lo primero que tengo que hacer Es empezar a descucarachear Todo esto Lo cual es un poco coñazo Porque tengo que ir todo el rato a la fábrica Y cuando apreto una vez no le basta No sé por qué hace esta mierda De verdad ¿Veis? Cada vez que apreto el botón No hace nada Hay que hacerle doble clic o algo Que asco Incluso aunque le dé con el teclado También le importa tres pimientos Vale aquí ya puede venir gente de la buena Tendremos Los excuse me Vale estos ya son felices de por sí No les voy ni a subir el alquiler ¿Para qué? Si tengo dinero infinito ahora mismo Aquí aún no han traído la trampa Anticucarachas Y si no la traen Pues no puedo poner inquilinos nuevos Venga más ricos Me dicen que tengo muchos inquilinos De nivel 3 Tranquilos Eso lo vamos a solucionar No impidiendo que críen Los que ya tengo Sino voy a hacer casas De nivel 3 O sea voy a comprarme Esta parcela de acá Y voy a hacer Tres casas de nivel 3 Seguramente A ver casitas de estas No vamos a poner las caras A ponerlas Con un parterre Que te cagas Oh pobres ovejitas Van a morir Adiós Ay mi ovejita No han muerto eh Han ido a un lugar mejor Que no es lo mismo Pero tío Por favor Bueno ahora ya me acostumbro Tengo que darle dos veces Y punto No hay ningún otro problema Lo hemos hecho a la vez Pero bueno Ellos han hecho Ah de alivio Y he hecho Ay que cruz Bueno Esto voy a tener que arreglar Arreglarlo con el poder Del dinero No creo Esta casa Para quien era Aquí había unos punks Verdad Si eso significa Que aquí tienen que ir Hippies Me estoy llamando Hippies a los estudiantes Infinitamente Tiene una casa Que te cagas Perfecto Ahora vais a buscar esto Porque claro No les debe gustar Estar en llamas Y a estos tampoco Seguramente Así que Ale Vamos a empezar A llamar Obreros Que hagan esto Las habitaciones Ya estaban Y el tipo este No sé Que podría hacer Les voy a poner La valla La valla Stalin Siento que no les baja Felicidad ¿Por qué no? Why not? Árbol Árbol Y el gnomo Y con esto Deberían estar Super happy Todos Ok Pues creo que Una casa Nivel 2 Hecha a tope Otra 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 y otra Creo que sus habitaciones Están también a tope Aquí No sé Sí, sí, sí Está todo Estupendo Pues ahora ya podemos Pasar al nivel 3 De hecho ya estaba Pasando al nivel 3 Lo que pasa es que Se ha empezado a morir Gente como locos Como si hubiera caído aquí Una bomba De neutrones O cualquier arma química De esa Dan Hussein Que tenía oculta Por ahí en el desierto De esas que en verdad No existían Se las inventó George Bush Y muere gente A patadas Y vienen cucarachas Y me entretienen Con tonterías Y se me va la olla Y no veo No veo lo que tengo que ver Y Y se nos lía Quitar para Reemplazar las válvulas Esperar 5 minutos Para que se Para que se caliente Esto forma parte Del decorado ¿Verdad? Ni idea Bueno, más ricos Más ricos Que quieren venir A generar dinero ¡Hostia! Espera, espera, espera Espera, espera Que no tengo inquilinos De nivel 2 Y si se me mueren esos Que tardarán Tardarán en morirse Tú mismo Que no va a querer alquiler La queja me decía Eh, quítame el alquiler O que el vecino Quita el seto Pues nada Le pongo a No hacer alquiler Le pongo a criar A pagar con sexo Que es lo que les gusta Ay, no sé Qué más estaba diciendo Sobre esta gente Ah, sí Que a partir de ahora Los inquilinos Vivirán mucho más Porque tendrán una cocina Que te cagas Eh, estos no tienen Una cocina que te cagas ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vivirán mucho más A ver, a ver Si les afecta Yo creo que no, eh No se afecta Lo más mínimo Este va muy lento Vale El baño es para que La casa resista más Así no tendrán que usar Tanto la caja de herramientas Esta Y ahora vendría La cocina Están a 1400 días No, no, no Les ha aumentado Nada O sea, no No afecta Hasta que viene Un inquilino nuevo ¿Verdad que no? Ah, pues sí que afecta Sí Bueno, pues no se ha notado Mucho, pero Afecta La cuestión es que afecta Es lo único que nos importa Luego tú Produce más dineros Por favor Luego os bajaré Los impuestos A cero a todo el mundo A cero a todo el mundo Porque no lo voy a necesitar Para nada Esa parece la que he hecho Con casas de nivel 3 ¿Dónde está? Aquí Vale, pues aquí empezaremos A poner Viejos Primero viejos Luego aquí Más viejos Que además Va a vivir Súper feliz También Y lo mismo Con ti Es un poco cansino Esto de Ir mejorando Todas las habitaciones Pero bueno Es lo que hay Bien, ya tenemos dos De nivel 3 Perfecto ¿Queréis parar de moriros? Por favor A ver ¿Cuánto dura Un inquilino? ¿Cuánto dura Un inquilino? Si yo pongo a este tío Dura 3 mil y pico días Eso son 10 años Es hasta el final de la partida Ahora mismo Porque quedan O sea Un año son 365 días O sea 3.650 días Serían 10 años O sea Va a durar 10 años Y la misión Que tengo Me caduca En 8 años O sea Ya no debería tener que cambiarlos Nunca más Pero nunca Que sí Que me ha diseñado más Es que me da igual Lo he puesto por Mira Porque me hacía gracia Vale Y aquí Tengo que hacer más mierdas De estas anticucarachas Llévala Llévala ahí ¿Queda alguien más muerto? Sí Venga Más muertos aquí ¿Cuántos quieres? Estas casas ¿De quién son? Son de Intelectualoides Ok Pues vamos a poner unos Nerds de estos Y les voy a bajar los impuestos Al mínimo A ver si son capaces De llegar Mira No necesito construirles Casas nuevas No Simplemente con ponerlos A no pagar impuestos Y diréis No sería lo mismo Si no tuvieran que pagar O sea Si los pones a hacer Inquilinos y tal No Porque así tienen que pagar Con sus hijos Y así tienen que pagar Con nada No tienen ni que aguantar A un niño Ni pagar dinero O sea Viven de gratis La estructura Alrededor de su casa Vale Pues aquí vivía Un viejo Antes En fin Pues ahora vive Otra persona Distinta Y el perro Lo voy a tener que quitar Porque las vallas Estas No son compatibles Con perros Una penalización Me da igual Es que me da igual Tengo de todo La caseta Al perro Y San Se acabó todo el problema Aún me quedaría Una casa más De nivel 3 Que podría ponerla Pues donde antes Vivía el señor rojo A ver Casa de nivel 3 Pon esta Y voy a poner Una de nivel 4 He dicho que no las iba a mezclar Pero Ya me da igual Ya me da igual Pongo esta aquí Compro esta parcela No las puedo ir comprando Seguidas tampoco Porque no me dejarían Ahora ponemos Esta otra casa aquí Vamos a construirlas todas Estamos a punto Estamos a punto ya De hecho creo que voy a empezar A decirles Que no me paguen alquiler Porque con 2 millones Creo que todo lo que necesito hacer Puedo hacerlo ya Podría hacer hasta la pirámide Así que mira Tú paga alquiler Pero paga cero Tú paga alquiler Pero paga cero Hay una manera de bajar El alquiler De todas mis casas Ahora que lo pienso Pues sí Mira Cojar a todo el mundo El alquiler Vale Todos a pagar cero Es este botón ¿No? Tiene pinta Tiene pinta No hay ningún tooltip Que me lo diga Pero yo creo Que si vengo aquí Ahora mismo Estarán pagando cero alquiler Menos 85% O sea ¿No pueden pagar menos? ¡Ah! Claro No le he dado suficientes veces Porque estaban a 100% Esta gente De alquiler O sea Han pasado de pagar El doble de alquiler Del que deberían Apagar cero Bien 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 Lo primero que voy a hacer Va a ser Mejorar las habitaciones Y luego Meteré inquilinos No al revés Porque si no No viven lo suficiente Y me molestan con sus muertes Y salen zombies Y salen parda Y da mucho asco A ver Otra cosa menos Lo siento por el ruido desagradable Es el que hay Eh Me he puesto Aquí dentro Están ya Todas No que va Todavía están construyéndolas Bueno pues me esperaré un poquito Aquí supongo que pondré Un par de yuppies Y no sé si poner Otro aquí Vamos a comprar Mira esta parcela Porque es que está muy feo Con el terreno así Con los cráteres Los restos de la guerra Muerte y destrucción Lo que no sé es por qué Estas estaciones de metros Siguen aquí Deberían haberlas quitado también A lo mejor puedo quitarlas yo Pues sí Puedo quitarlas O puedo usarlas Ahora que ha muerto el rojo No sé Mira La voy a dejar No sé Me extraña mucho A lo mejor siempre he podido quitarlas Y puedes sabotear al enemigo De esta manera Ey mira Se ha muerto más gente todavía Pero queréis parar Please Bueno estos ya están felices Así porque sí Ah ya tienen Y aquí pues lo mismo Pero Oh mierda 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 Pues yo sé que tengo Algunos de estos Super ricos ¿Qué te pasa aquí por cierto? Me molesta un poco Que no haya aparatos De alta tecnología Otra de la misma mierda esta Y mira Contraventanas Para que estén tranquilos Aunque no son aparatos De alta tecnología Yo sé que tenía Unos señores De estos de nivel 5 De los que Son capaces De criar mucho O sea De los banqueros Y que los tenía Cobrando alquiler Bueno Pagando alquiler Pues quisiera ahora Cambiarles un poco El rumbo De sus vidas Y ponerlos a hacer Más inquilinos De nivel 5 Que como veis Me he quedado sin Aquí hay unos Oh ya se están muriendo Que pena Pues nada Paso la inspección ¿Hay misiones? No no hay misiones Nice Este botón ¿Qué hacía? Ah vale Los avisos Los avisos estos Ay ¿Qué más? No sé Pero voy a empezar A poner a esta gente Ven para ti Míralos Míralos Y son súper felices Claro Con las habitaciones Que les he puesto De que están de puta en madre Y aquí Necesitaba yo ¿Viejos o nerds? Pues ahora mismo No lo sé Voy a poner unos viejos Pero no acabo De estar seguro Tenía habitaciones A tope Sí Lo que hay que hacer Es que Bajarles más El alquiler Ay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Yupis? De estos X Yupis 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 Es bien Haced inquilinos De nivel 5 Porque como sois Súper felices Igualmente Así No necesito Encontrar Aquellos de antes Que estaba buscando Que no sé Dónde se han metido Ay Pues por cierto Los que estáis viendo esto Ya me diréis Si queréis Una última partida De constructor O lo dejamos La serie Aquí ya Porque hay 5 Modos de juego Y me he pasado 4 Que el cuarto Sería muy parecido A este Pero tendría que Construir una casa En cada parcela Aunque seguramente Elegiría uno de los mapas Que todavía no hemos visto Que es el más pequeño De todo Que siempre digo Es como este mapa Del que todo el mundo Ha jugado Pero más pequeño Pues ese sería ideal Para ese modo de juego Así que seguramente Haríamos eso Cogería y haría una casa En cada parcela Y seguramente Lo jugaría en difícil Contra 2 de la máquina Y habría jugado ya En normal contra 3 En difícil contra 2 Y en ultra difícil Contra 1 ¿Por qué no lo haces En difícil contra 3? Porque sería un estrés Y no sería divertido O sea Hay un estrés Que dices Te diviertes Y hay un nivel de estrés Que dices Ya No Esto no está bien Pues eso sería Ese nivel de estrés He estallido zombie Otra vez Con suerte Esa misión Caducará Al final del juego No Dos años solamente Me dan Que asco Aún se está muriendo Suficiente gente Como para que salgan zombies Es que no me lo puedo Ni creer Me he quedado sin inquilinos Como coño puede ser Aquí Esto Esto se estaba buscando yo ¿Veis que rápido los crían? Me van a sacar 5 En rápida sucesión Hay una casa Que está en llamas ¿Dónde? Hay algo que está ardiendo Y no me gusta Aquí tenemos Más nerds Bájales el alquiler a tope Vale, perfecto Oye, pues yo creo que Que esta partida Está ya Está ya prácticamente A ver, ¿cuántos yuppies he puesto aquí? He puesto uno, dos Pues mira, vamos a poner el tres Primero no lo pongas Primero habitaciones Primero habitaciones Prioridades Prioridades Funcionas El orden de los factores No altera el producto Pero aquí sí Aquí no estamos haciendo matemáticas Estamos haciendo construcciones O sea, el orden de los factores No altera el producto Pero el orden de los inquilinos Sí altera las quejas En mis tiempos El pueblo entero Tenía que Conformarse con árboles Con un árbol para todos Toma, toma Es verdad Un árbol siempre da felicidad En este juego No sé por qué no los estoy poniendo Toma árbol pati Árbol pati Árbol pati Y la acabo de cagar La acabo de cagar Muy grande Porque he puesto Árboles Perennes Aquí A ver Con suerte Podré petarlo Antes de que lo coloquen Es que los viejos Quieren árboles De hoja caduca Y si se los pones Es de perenne Pues luego Te los hacen quitar Y luego te los hacen Volver a poner Y luego Pones el siguiente viejo Y Se vuelven a quejar otra vez Voy a los insectos Vale, venga Es que no gano Para anticucarachas No gano Para anticucarachas Madre mía Esto es una Locura anticucarachil Y un perro Y ahora si Aquí puedo poner Unos Yupis Y aquí Unos Excuse me Excuse me Y con esto Vale, tenemos un médico Cabecera Con esto Capaz veo Que ya Nos pasemos La misión Vamos a hacer un repaso De las casas que tenemos Necesitamos Eh, aquí hay habitaciones Que no están a tope Que coño Que me estás contando Aún así Están muy felices Muy, muy felices Pero no No me basta No me basta así A ver que más Vamos a repasar Lo que tenemos Felicidad Nivel Si pasa el 90% Las damos por válidas Una casa Dos, tres, cuatro Cinco Tenemos seis Tenemos seis casas De nivel uno Donde todo el mundo Es muy feliz Doy por hecho Que son Tres moteros Y tres de los otros Vamos a suponer Que el Silfion del pasado Ha hecho bien el El cálculo Luego Casas de nivel dos Una, dos, tres, cuatro Eh, aquí hay gente Que no está lo bastante feliz Ajá Va, porque están haciendo cadetes Pues nada Los pondremos a bajar A Pagar súper poco alquiler Que los haga felices Aunque no sé yo Si van a ser muy felices Porque los punks No les gusta pagar alquiler Y digo yo Solo por estar la opción Aunque el alquiler sea cero Se van a quejar O con estar con menos del 100% Ya no se quejarían No lo sé Pero voy a poner a todo el mundo A pagar alquiler A pagar un alquiler De cero Todos Bueno, menos en el nivel 5 Creo Que en el nivel 5 Necesito unos cuantos inquilinos extra A ver Tú paga alquiler Alquiler nulo Esto los pone felices Volvamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis casas tenemos ¡Uy, mierda! Estos tienen un pequeño problema No son lo bastante felices ¿Por qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué queréis? No, ahora están bien Son estos Los que están como Como chungos A lo mejor Quieren la valla Stalin Y yo les he puesto Una valla de ricos A ver, a ver Es que No sé Me parece muy raro todo Es que estos son los Que me la pueden liar Está a 90 90-91 Bueno 90 es el mínimo Mira, a esta vaca No le puede pasar nada Porque está fuera del mapa Ha sido lista Y se ha ido Este está bien Y es un punk Este está bien Y es un estudiante Y estos dos Deben ser estudiantes Todos también Sí A los punks No puedo hacerles El truco del árbol Porque no les gustan Los árboles Los cabrean mucho Deben ser alérgicos O algo A ver Tú haz más inquilinos De estos Y el resto Serán ricachos ¿Qué te pasa a ti? Eh, usted ¿Esto es una broma o qué? Hay unas cucarachas enormes Escurriéndose por mi parcela Haga algo ¿Quiere? Ay, ahora voy Otra vez El mismo cuento De siempre De que se muere la gente Y dejan cucarachas Tras de sí O sea Dos de las quejas Son esto Ah, dos quejas fuera Y ahora vamos a poner A estos aquí Tal y cual Bajarle los impuestos Un poquito Digo el alquiler Y no entiendo Por qué no he ganado Ya No acabo de entender Por qué aún no he ganado Unos estos ¿Algo más? Oh, tío Los puñeteros zombies Vamos a tener ya El gángster ahí Vamos a matar unos cuantos ahora Y luego mataremos otros tantos Así no me tendré que quedar Esperando a que vuelvan a salir ¿Sabéis? Eso que siempre los mato todos Y como tengo que matar 10 Y solo hay 6 o 7 Por ahí fuera Pues tengo que esperar Que salgan los 3 o 4 últimos Digo yo ¿Esta casa? ¿Aún le dura? No, no le dura La caja de herramientas Se ha roto Pues nada Vamos a repararla O sea Reparamos la caja de herramientas Para que repare la casa Bueno Pues esto por ahora Serán suficientes zombies Y tenemos más quejas Necesito espacio para el laboratorio Ah, es verdad Se me ha olvidado Ponerles un cobertizo Que les encanta a esta gentuza Uno pa' ti Otro pa' ti Yo no sé quién está criando Todavía inquilinos de nivel 1 Pero no debería haber nadie Criando nada Bueno Este obrero Sí Pero nadie más Supongo que es este Y aún así me han dado la misión Como válido Pues vale Pues han salido un huevo de zombies Y de todas formas Entonces nunca ha hecho falta Que los matase a todos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué? ¿Se arregla o no se arregla esto? Sí, se va arreglando ¿Y cuánto me costaría arreglarla con dinero? Ah, pues no tanto, eh Para una casa tan cara Yo creía que iría porcentaje del valor O algo así Pues escuchad ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuántas casas? Es verdad No hemos llegado a repasar en el nivel 4 Porque de nivel 5 Como veis Tengo de sobras Tengo de sobras Y todo el mundo súper feliz Es normal Ser rico te suele hacer bastante feliz Pero aquí Las de nivel 4 son un problema En el nivel 3 ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 casas Y creo que tengo 3 viejos y 3 nerds Pues queda el nivel 4 solamente Y 2 son súper felices Y estos también Pero aquí ¿Qué ocurre? Si estos fueran súper felices Creo que ya habríamos ganado A ver El de nivel 4 ¿Qué falta? Tú O sea Creo que ahora mismo He ganado He ganado Mis cálculos eran correctos Pues vale Otra vez a cagar Otra vez a ver el vídeo de la pirámide Lo voy a dejar Porque why not Porque es una victoria Disfrutémosla Cagando a gusto Esto sí que es quedarse Eso sí No sé qué come este señor Pero una dieta sana y mediterránea No es Y aquí la causa del efecto invernadero Un señor que produce Todo el metano del continente No es posible que haya sido También no es posible més Que la otra vez que haya sido Es curioso como mientras estás viendo el vídeo en esa tablet ni siquiera te das cuenta del resto de la imagen Que es las manos del tío y el fondo del váter, ¿no? Estás concentrado en esa pantalla que está dentro de tu pantalla y no ves lo demás El cerebro humano filtra el resto, al menos en mi caso, no sé si en el vuestro Ahí tenéis algo para reflexionar Es como si os digo que respiramos automáticamente y ahora estaréis respirando durante los próximos 10 minutos a mano Por mi culpa, lo siento Bueno, misión cumplida, tal, estoy mal de la azotea, así ya, típico, el típico logro de que has ganado Pues bueno, hemos terminado y podría terminar la serie aquí, pero creo que os gusta bastante Constructor Y no hay, es que no hay casi nadie subiendo Constructor a Youtube, así que para llenar el agujero Si queréis, puedo hacer una última partida en el modo que nos falta Os cuento, os cuento lo que hemos hecho hasta ahora Hemos ganado una en fines de lucro, hemos ganado una en guerra En Vietnam, ahí con los Charlies, no me siento las piernas Ganamos una en egomanía, que es la de hacer la pirámide Y ganamos... Hemos ganado Estado Utopía, que dicen que es la más difícil, pero yo no me lo acabo de creer Así que técnicamente solo faltaría esta, de dominar el mundo Y diréis, hay otro modo Silfion Pero este es modo sandbox, no tiene fin, es construir para siempre Como si esto fuera el típico SimCity El modo que tienen todos los juegos de construcción en algún lugar O sea, faltaría este... No, este no, perdón Este Que es poner una vivienda en cada... En cada parcela Y como habrá enemigos, pues los tendré que matar primero Obviamente no sería contra los tres, seguramente quitaría uno Y jugaríamos así En difícil Y en este mapa que es ciudad pequeña Ciudad demasiado pequeña para tanta gente Así que habría que echarlos a patadas primero Y luego ocuparlo todo Ocupar la zona Por cierto, creo que de mapas también los hemos visto prácticamente todos Hemos visto campos verdes La ribera Ciudad cemento Y la jungla Y estos dos no los vi porque son de DLC Y crasheaba el juego Pasaban cosas malas De todas formas, esto era... Era como el de la jungla, pero más feo No me gustó nada, ni un pelo Y este otro no he llegado a verlo ¿Sabes qué os digo? Vamos a verlo simplemente Antes de acabar el episodio Porque como me ha sobrado como 5 minutos para llegar a la hora Más selva O sea Los dos mapas de DLC Son selva Y además es bastante feote Porque tiene muy poco terreno A ver, voy a salir Abandona Y vamos a ver el otro Para que no lo viera en su momento Porque no quiero No quiero más jungla Prefiero la ciudad pequeña De hecho Si hago Esa continuación de la serie Que os digo Que ya está casi decidido que sí Pues Será en la ciudad pequeña Ya está Al fin y al cabo Constructores De las series Que más estáis mirando En mi canal O sea Que molaros Os gusta Madre mía Que cerda mismo Que cerdos que son Que uno ya compra Automáticamente Un terreno nuevo Porque claro La base en este mapa Lo ocupa todo Y luego Este Ya se ha puesto Constructor ahí Oye pues Yo creo que este mapa No vamos a continuar Pero este mapa La cosa sería Empezar por este terreno Aunque te vale un pastizal Pero claro Empiezas por aquí Y ya tienes para hacer Un montón de cosas Sin tener que comprar En ningún momento No sé Es que Hay muy pocas parcelas Y está como El tamaño de cada una Lo hace como Desequilibrado O sea Es muy raro este mapa Y bueno Y el otro también Que hacía como un círculo No me gustan nada Los mapas nuevos No parecen un lugar En el que puedas construir Y encima Que hayan elegido Hacer un copypaste Del de la selva Tampoco es algo que apruebe Ah mira Aquí están los Los que explotan En el Amazonas Y nos dejan Sin los bosques tropicales Que son el pulmón del planeta Para luego hacer Campos de cultivo De la mierda Caña esa ¿Cómo se llamaba? Bueno Caña ¿Vale? Plantan cañas Para hacer aceite de caña Creo que era Que estaba en Prácticamente todo Aceite de palma Vale Para plantar palma Creo que Esa es la polémica Que hubo hace un tiempo Que decían No puedes esquivarlo Porque están todos los alimentos Pero en fin Da igual Si se puede También se puede hacer cemento Con hippies Ahora que lo pienso Nunca lo había pensado Pues sabéis Si encontráis un hippie Os podéis hacer el cemento De vuestra casa Ya solo os faltaría Hacer ladrillos Con los cabezones De los obreros Porque son cabeza cuadrás Y cabeza duras O sea que supongo Que servirían como ladrillos ¿Vale? Nos veremos en el siguiente Si queréis Y si no No Pero a menos que se queje Mucha gente Seguramente Continuaremos See ya